Bienvenidos a Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros, una serie radial que nos transportará a través del tiempo y el espacio recorriendo las estaciones del ferrocarril de Antioquia. Descubriremos cómo estas vías férreas moldearon la historia, la cultura y la economía entre los municipios de Bello y Cisneros. Acompáñanos mientras exploramos a través de estaciones y rieles historias de un pasado vibrante y que siguen resonando en el presente por quienes las forjaron. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este quinto episodio de Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros. Como les anuncié anteriormente, estamos en el quinto episodio. Hoy vamos a tener un programa dedicado a la estación Porcecito. Es la quinta estación a la que hacemos referencia luego de pasar por Bello, Girardota, Parbosa, Botero y llegamos a este corregimiento de Santo Domingo. Porcecito fue una de las estaciones de la sección Porce ubicada a 7 kilómetros de Santiago y a una altura de 1,128 metros sobre el nivel del mar. El corregimiento está ubicado en el municipio de Santo Domingo y se caracteriza o se caracterizó por ser un destino turístico de esta zona del departamento con balnearios y sitios ideales para el senderismo y el campismo. Nos acompaña Yandey Marcel Solvillerte, investigador y autor del libro Crónicas de Ariel. Yandey, ¿cómo vas? Qué más Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno saludarte y también nos acompaña en la producción sonora Renato Paone. Un saludo a todos nuestros oyentes. En la locución, investigación Jorge Cardona y en la producción general John Jaime Puerta Botero. Pero era el sitio de encuentro cuando la construcción de Procal de Antioquia, de todos esos pueblos, de Amalfi, de San Pablo, es que yo no lo sé, y a tomar el tren ahí. Igual, ¿usted recuerda la estructura de la estación? Claro, yo fui jefe de estación de Porcecito. Bueno, cuéntanos cómo fue eso. Claro, la tengo clarita. Entonces, Porcecito, ¿qué teníamos aquí? Grande. Claro. Grato recuerdo, fui jefe de estación ahí y me encantaba Porce. El clima, delicioso. Bueno, muy bueno. La pieza, yo he reemplazado, la pieza del reemplazador. Muy buena. Más o menos, esta debe haber sido. La puerta de la estación. Sí, esa es. Porque mire, que aquí al lado izquierdo está la cosa para la ventana para los estiquetes. A continuación, de la ventana para los estiquetes estaba la bodega. Esto era toda bodega. Posteriormente, cerraron la bodega, hicieron casa para el ayudante de estación, porque la casa original del jefe de estación era aquí, a mano derecha. Recuerda que yo les dije ahora que durante el ferrocarril no había sido jefe de estación. En 1970, me lo dijo Gonzalo Belgar y me lo aprendí, nombraron los ayudantes. Estación Porce, encantada de la estación. Llegaba mucho cemento. A mí me tocó traer mucho cemento para Porce. Porque para esos municipios del lado derecho, que San Pablo, que Amalfi, todo ese cemento llegaba por ferrocarril. Ganado, no me tocó embarcar, pero había embarcadero. ¿Qué más había ahí? No, no había más nada. Ahí era puro cemento. ¿Cuándo ustedes llevaban ganado era muy complicado de manejar? Hay que ponerle cuidado, porque es que el problema del ganado es que el ganado no es una carga estable, sino que es una carga que cuando el movimiento se va para acá, el maquinista arranca, entonces se van todos para atrás. Entonces hay que tratar de todo con cuidado, ponerle cuidado. No es si no, hombre, ya hemos ganado, póngale cuidado. Tampoco es que se va a trasluchar, ponga cuidado en las paradas, en las arrancadas. ¿Iban personas que se encargaban como el cuidado de sus animales o los mandaban con ustedes y allá los esperaban en el destino? Tenía que ser un tren especial. En cierta ocasión, un 24 de diciembre, me tocó me bajar con un ganado de exportación que iba para exportarlo, para no sé para dónde. Y ahí sí vino un supervisor al lado mío, conversando y con todos los fierros, con todos los cuidados de seguridad. Y no tuvimos problemas. Lo llevamos a Grecia, llevamos a las 6 de la mañana y ya se lo llevaron, sin problemas. En Porcecito. Yandei, ¿dónde está ubicada la estación Porcecito actualmente? Bueno, actualmente la estación Porcecito queda ubicada en el corregimiento de Porce. Es bueno especificar esa diferencia. Mucha gente confunde el nombre de la estación con el nombre del corregimiento. Es un corregimiento de Santo Domingo, a un poco más de 1.100 metros sobre el nivel del mar, en una zona que está bañada por distintos afluentes que van a desembocar a su vez en el río Porce, justo en el lugar donde también se encuentran con el río Aburrá, más bien conocido como el río Medellín. Era un sitio rico en fuentes hídricas y por eso era un destino turístico importante para el departamento. Sí, todavía lo es en términos de riqueza hídrica, más no tanto ya del turismo. Toda esa zona, sobre todo lo que abarca las quebradas de la Colombia, la quebrada de la Negra, el bizcocho, eran balnearios muy importantes, sobre todo a finales de los años 70, principios de los 80, donde se hacían distintos paseos de olla de muchos lugares de Antioquia, se iba a parar allá. O sea, lamentablemente en los últimos años, a partir de la década del 2000, toda esta zona se loteó y se ha venido parcelando en unas grandes parcelaciones, valga la redundancia, en las cuales ya se impidió como el paso de la gente a estos territorios, pero la riqueza hídrica aún permanece. Entonces, cuando antes, digo antes, unas décadas atrás, vamos a los charcos de la Negra, ¿eso era Porcecito o eso era Barbosa? Es Porce. Toda esa línea entre la Negra y el bizcocho, digamos que era un mismo corredor turístico, ¿cierto? Desde Barbosa hasta Porce, pasando incluso por Botero, era un mismo corredor turístico al cual la gente determinaba hacia dónde quería pegarse su domingo de charco, su domingo de hacer sancochos a bordo del río. Sin embargo, creo que era la zona que más, por su geografía, donde más se podía albergar cantidad de personas para el disfrute de estas aguas. ¿La gente llegaba en tren entonces a los charcos? Claro, indudablemente se llegaba hasta la estación Porcecito y de ahí se descendía como a la zona donde actualmente queda la antigua carretera y ahí se expandía en distintos lugares para disfrutar de los charcos que eran bien maravillosos. Yo tengo buenas memorias sobre eso. A lo largo de los programas anteriores hemos hablado, Yandé, sobre el estado de las estaciones como tal, de la construcción, ¿cierto? Exacto. Algunas en mejores estados que otras. ¿Cómo se encuentra hoy en día, hoy 2023, la estación Porcecito? ¿Todavía existe o ya no queda mucho? Sí, la estación Porcecito aún existe, solo que está habitada por distintas personas, familias que la ocupan al interior y de algún modo pues esto también ha ayudado a preservarla, curiosamente. O sea, familias en algunos casos desplazadas, otras familias que no tienen como dónde vivir, entonces se han acomodado en la estación y de algún modo se ha preservado, sin embargo, también el deterioro es evidente. Las estaciones que hemos mencionado anteriormente, en los programas anteriores, digamos que tenían unas líneas arquitectónicas diversas, específicamente esta de Porcecito, ¿cómo la podemos describir? Bueno, yo no sé si sea tan diversa realmente, o sea, tienen unas variables pero casi todas son de construcción republicana. Esta es una casona republicana, digamos que tiene una forma más bien rectangular, más que cuadrada, queda yendo de sur a norte, queda al lado derecho de la carrilera, prácticamente en la parte central del corregimiento. ¿Por qué fue importante esta estación? O sea, ¿por qué el ferrocarril, hablábamos anteriormente también de que la empresa ferrocarril de Antioquia era muy metódica en seleccionar los lugares donde iban a construir las estaciones? ¿Por qué se escogió este corregimiento para una estación? ¿Qué lo hacía atractivo realmente para que el ferrocarril tuviera ahí una parada? Bueno, hay que recordar que al igual que en Botero, que habíamos hablado en programas anteriores, pertenecen a Santo Domingo y Santo Domingo como tal es un pueblo que desde finales del siglo XVIII tiene una amplia tradición en términos metalúrgicos. Allá hay unas fraguas, se maneja todo el asunto de los yunques, del manejo del metal, y sin duda también era un buen proveedor para el ferrocarril. Además, digamos que el trazado era más viable por esa línea porque Porcecito junto con Santiago y El Limón son las últimas estaciones que se construyen en el ferrocarril. Y por su riqueza hídrica, recordemos que inicialmente eran las vaporinas, entonces también se requería mucha agua para poder alimentar las calderas de las vaporinas. Padre Santo, te entrego este tren, este tren es tuyo, Señor, que sean tus manos las que manejan este tren, Señor, no me dejes volcar, no me dejes asientar, no dejes que ninguno de mi tripulación muera en este tren, cada uno. Escuchamos al señor Germán Vergara, jubilado del ferrocarril, maquinista hasta la primera década de los 2000, más o menos cuenta del que terminó trabajando en la Drummond, en la Guajira, que incluso por su experiencia como maquinista estuvo trabajando al final de su carrera en ese lugar de Colombia. Lo escucharon precisamente Yandei encomendando o rezando la oración que no era generalizada y que cada maquinista tenía su propia creencia y se encomendaba de manera diferente, pero sin embargo hay un factor común que es la Virgen del Carmen. Culturalmente la Virgen del Carmen es a quien los transportistas se encomiendan, eso es un tema ya muy cultural, pero en el ferrocarril también sucedía de esa manera. Sí, claro, eso es una tradición que viene desde España, o sea casi toda la tradición religiosa obviamente nos viene desde España y es en cuanto a todos los sistemas de movilidad. Los barcos también se encomiendan a la Virgen del Carmen, el ferrocarril sin duda era encomendado a la Virgen del Carmen, como hoy día vemos que los transportistas terrestres lo tienen, las bucetas, los taxistas, casi todas las tractomulas. Es una tradición que viene desde hace muchos años y que se mantiene en torno a la movilidad en general. Como todas, tenía su Virgen del Carmen acá y el embarcadero acá más, a la izquierda. ¿Usted se encomendaba a la Virgen del Carmen como siendo maquinista? Siempre, siempre, siempre. Y vi una Virgen del Carmen muy linda, que es la que me gustó y posiblemente lo va a tener por acá. Para los conductores y los transportistas es una festividad realmente y uno sabe que es el 16 de julio cuando ve los carros en las calles con las cintas moradas y demás. En el término del ferrocarrilo o en la época que estuvo funcionando el ferrocarril, ¿habían también ese tipo de celebraciones? ¿Sabemos algo? Sí, claro. El 16 de julio se montaba en la parte delantera de las locomotoras a la Virgen del Carmen y se le hacía todo un homenaje, un recorrido con algunos carromotores o lo que llamamos marranitas coloquialmente en esta zona del país y se hacía toda una procesión en torno a la Virgen del Carmen. Hay entrevistas que se hicieron a distintos personajes, nos recuerdan justamente que cada 16 de julio se hacía este homenaje y que era muy bonito, así como hoy día lo hacen los taxistas y los buseros, sobre todo las locomotoras se engalanaban con guilnardas, con flores, se engalanaban con las imágenes de la Virgen y era toda una fiesta mágico-religiosa y a la vez pagana porque terminaba por lo general con unas libaciones etílicas. Hablemos en términos coloquiales, o sea, se emborrachaban al final del festejo. Claro, hay que tener en cuenta que casi todos los que tienen que ver con los transportes en ese gremio gusta bastante el licorcito y gusta también mucho la mujer y la cantina. Tenemos conocimientos y, por ejemplo, todo esto que queda del ferrocarril, todo esto que queda de la vía, donde lo utilizan los motorrodillos y eso, ¿aún se mantienen esas tradiciones o no tenemos registro de que eso se realice actualmente? Bueno, personalmente no tengo el registro, pero estoy casi seguro de que sí. Habría que visitar el próximo 16 de julio, sobre todo en el paso de la quiebra que todavía se sostiene tanto el movimiento de motorrodillos. Es muy probable que todavía engalanen porque, como hemos podido constatar, muchos de los que manejan motorrodillo trabajaron en el ferrocarril, al menos la gran mayoría de ellos. ¿O sus familias estuvieron relacionadas con el ferrocarril? O sus familias, sí. Bueno, y hay que también mirar que el recorrido es de Porce. O sea, entre Botero y Porcecito hay unos tramos que no sirven. La carrilera está completamente perdida, está solo la banca, pero lo que es entre Porcecito y Cisneros prácticamente es funcional. O sea, ahí se podría movilizar un carro motor, una marranita, se podrían movilizar los motorrodillos e incluso una locomotora, si llegase a activarse, podría recorrer. Tengo entendido que para mediados de la década anterior se contrató a algunos exfuncionarios del ferrocarril por parte de la alcaldía de Cisneros para recuperar ese tramo. Uno de ellos, al menos el que lideró ese proceso de recuperar ese tramo, le dicen comúnmente, como se habla en el lenguaje ferroviario, que casi todos tienen su apodo Banano. Entonces, bajo la dirección de Banano fue que se organizó de nuevo esta vía. Yo la he recorrido tanto a pie como en motorrodillo y es un paisaje muy hermoso y muy recomendable para quien quiera disfrutar hoy día de este recorrido. En algún momento yo estuve en un conversatorio que se realizó en Bello sobre ex empleados del ferrocarril y hablaban de ese tema de los apodos. Y había, como había un equipo de soldadores, de carpinteros y demás, había también un equipo de obreros encargados de poner los apodos. Y eso funcionaba así. En algún momento creo que fue el señor Ernesto Morales que nos comentó la historia, si no estoy mal, donde ellos cuando veían que ingresaba un compañero nuevo, le decían, ve este parece un... y así se quedaba. Ese era el apodo que le asignaban. Banano reside en el municipio de Bello, si no estoy mal. Sí. Y es un jubilado que pues habita la zona de la estación. Y bueno, tiene bastante experiencia con ese tema para que lo hayan encomendado a recuperar ese tramo en Cisneros, ¿sí? Sí, él tiene bastante experiencia en todo lo que tiene que ver con la banca y con el enrielado. Yo reitero que ese sector con la herramienta que se utilizó y con los pocos recursos que realmente hay que reconocerle que hizo un muy buen trabajo. Era también, como dijimos, de aparato. ¿Era algo así? Claro, como aparato. Con Don Doran se hablamos de ello en Botero, cuando en el año de 1947, si no estoy mal, 47, 48, se cae el primer puente del Cariaño. Aparato, le decían así, porque era un hombre muy ingenioso. Por ejemplo, él reconstruía sobre el río unos rieles en los cuales no pasaba la locomotora por pesada, pero sí pasaban los vagones con algo que él llamaba tren empujado. Yo le escribí una crónica en honor a este hombre porque me parece que incluso los mismos ingenieros de la época reconocían la grandeza de este señor. y como la curia, como decimos nosotros los antioqueños, que le daba a cada detalle. De algún modo, aparato en su época, Ibanano, con esta recuperación, son hombres de un gran ingenio. Volviendo al tema de las creencias de los trabajadores del ferrocarril, Yandei, había también, bueno, y era una época en la que pues estas creencias en entidades paranormales era, digamos, mucho más fuerte. Había también mitos sobre ese tipo de situaciones en el tren. No sé, un determinado personaje en una estación que se aparezca a tal hora. Estamos hablando de espantos, de fantasmas, de ese tipo de manifestaciones paranormales. Sí, lo que pasa es que nuestra cultura también está muy llena de todos esos mitos, de toda esa superstición. Y se habla de infinidad de entidades paranormales que se aparecían en la ruta, en las estaciones, que a veces se aparecían al lado del maquinista, que, digamos, cuando el tiquetero iba a cobrar, pues, a señalar los tiquetes, se encontraba con un personaje fantasmagórico. También, por ejemplo, hay una leyenda de que todos los borrachos buscan la línea de hierro para morir, como si la línea de hierro los imantara. Y, en verdad, pues, muchos borrachos y, curiosamente, resultaba dormido sobre los rieles y hubo bastantes accidentes de esa índole. ¿El último sueño? El último sueño de un ferroviario ebrio. Está como para un cuento. Estaba yo de jefe de estación en Calera. Calera es de Puerto del Río para acá, a 25 kilómetros. Ah, no mentiras, 20. Entonces, Germán Vergara va a reemplazar a Calera. Por descuido o abandono mío, se me dañó la linterna y yo no tenía respuesta. Ahí era jefe de estación, ahí era supernumerario. Sí, claro, supernumerario. Germán Vergara nombró a jefe de estación en Calera. Entonces, por abandono mío, o abandono tampoco, usted carga una linterna, pero se me dañó la linterna en Calera, yo me consigo una linterna. Y yo trabajando de noche. Me mandaron a trabajar. Ah, sí, pues ya lo hice de noche. Entonces, conseguí unas velitas y unas cajitas de fósforo. Entonces, de Malena, y había mucho movimiento de tren. Entonces, Malena llamaba, Germán, le pido vía para este tren. O sea, autoriza la orden de vía. Ah, bueno, listo. Y yo apagaba la velita. Y toda la noche me la pasé así. Cada que me llamaban, como yo apagaba la vela para ahorrar, yo ahora sentaba ahí, cabeceándome, pero no me acostaba ni nada, porque me acostó, pierdo el año, cabeceándome. Sonaba el teléfono y brincaba yo lejos. Y me mandaba la mano a buscar la velita y el bósforo. Y no estaba. Pero yo los puse aquí, con la mano izquierda. Y no estaban. Y ese teléfono suena. Y agachaba. Ah, en el piso. Y la vela en el piso. Ya le contestaba. Prendí la vela y contestaba. Sí, adelante, Germán. ¿Qué le ha demorado para contestar? No, no es que me perdieron los bósforos. Daba la vía, pasaba el tren y volvía a apagar la velita. Sonaba el teléfono. Ay, eso me pasó en calera. De la vía real, no es mentira. Me escondía en los berracojosos y la vela. En calera. Escuchamos al señor Germán Vergara, ex maquinista de ferrocarriles en Antioquia y en Colombia, que nos contaba esa experiencia con personal, con una situación bastante curiosa cuando le escondieron los fósforos. Bueno, Yandé, para redondear sobre el tema de esta estación por Cécito, entonces, fue una estación que tuvo una mixtura de uso, un poco turístico, un poco comercial, un poco industrial. Sí, era funcional como en esas tres medidas y como te digo, icónicamente es muy importante porque es ya prácticamente el cierre de la construcción de todas las estaciones. Por Cécito se inaugura en 1915 en el recorrido que hice con Carlos Orozco, el arqueólogo, por toda esa vía encontramos que en los puentes de la Colombia, en los puentes de la Negra, de todos estos afluentes que van a dar al río Porce, había puentes datados del año de 1917, del año de 1918, que se acerca ya a la época de la inauguración de Santiago, justamente. Entonces, lo que nos da también y nos corrobora es una línea de tiempo entre Botero, que es de 1910, la construcción del taller de Botero, que es de 1914, la construcción de Porcecito, que es del año de 1915, y estos puentes que nos llevan simultáneamente del año 16, 17 y 18 hasta la inauguración de la estación de Santiago, antiguamente llamado el regimiento de Guayabito. En el episodio anterior hablamos que el sitio donde se ubicaba la estación, donde está ubicada la estación Barbosa, era un sitio pues con mucha riqueza hídrica también y por eso mismo se convertía en un sitio inestable y fangoso y demás, incluso la estación estaba a un nivel diferente de la ubicación del terreno. ya en Porcecito, a pesar de ser una parte donde pues hay mucha riqueza hídrica, también sufrieron algún problema para la construcción de la estación de este tipo o ya eso se había superado en este punto o no fue necesario hacer una intervención mayor para la construcción de la estación. No, esta zona no es tan fangosa, incluso es una zona ya con mucha roca, yo pienso que ahí tuvieron que meterle mucha dinamita porque en todo el recorrido se encuentran distintas rocas del batolito antioqueño que por cierto hay que datar que muchas de esas rocas hoy día si se analizaran en términos pues también arqueológicos tienen distintas intervenciones prehispánicas, ¿sí? Allá hay dibujos sobre la piedra, la piedra está tallada también con distintos dibujos antropomórficos. Durante tu recorrido para la elaboración del libro Crónicas de Riel encontraste algún vestigio de este tipo. Sí, por eso me atrevo a decir que justo con el arqueólogo Carlos Brosco encontramos estos vestigios y se hizo pues también el llamado porque cuando este trabajo inicialmente se hizo como un inventario ferroviario entre las estaciones de Botero y Cisneros y fue a partir de ese inventario ferroviario que decidí escribir Crónicas de Riel con un lenguaje ya no tan técnico como el de la arqueología obvio yo era el ayudante yo era el arqueólogo no sé nada pero sí tuve la oportunidad con Carlos Brosco de verificar que están este tipo de intervenciones sobre la piedra por culturas prehispánicas. Incluso cuando tuvimos la oportunidad de visitar Botero con Renato John Jaime Puerta Yandé y mi persona a la salida del corregimiento se ven unas piedras grandes grandísimas como unas piedras no comunes que uno no ve comúnmente en cualquier otro sitio ¿cierto? Entonces estas piedras fue que se hizo bueno yo creo que piedras es una palabra es una definición en la roca en la roca tenían esas inscripciones Sí es justamente sobre ese tipo de batolito porque es el batolito antioqueño el que se manifiesta más en esa zona y pasa por esa zona ¿cierto? es de Botero de Botero hasta Santiago o sea por eso te digo que tuvieron que haber metido mucha dinamita para poder romper ese sector y hacer la banca y posteriormente tirar el enrielado En la estación Un minuto ¿Qué pasaba en ese minuto? Eso era tiempo la gente y la gente sabía eso se baja ligero y ligero se suben los otros eso nadie y nadie quedaba y uno miraba para atrás que no iba a quedar nadie ahora había otra cosa el conductor el conductor el conductor le hacía señas a uno con la gorra sí todo el mundo se subió porque él está en el tren y el maquinista arrancaba Solamente había subida de pasajeros carga no Claro el tren de pasajeros tenía un vagón destinado para carros de equipajes entonces te iba por ejemplo con un menajito una camita y un colchoncito la gente parecía bien pobre no que me voy a ir a vivir así enero la montaban al carro de equipaje ¿en un minuto? Ah se lo montan ¿quiénes montaban eso? Los freneros del tren los mismos freneros los freneros la gente muy veloz en Caracolí subían 100 canecas de leche en 25 minutos por Dios esa gente era afuagados en sudor y cargando ese queso yo porque después lo dije logré conseguir con el jefe de transporte que hubiera un vagón para subir esa carga desde por la mañana y cosas que el tren llegara y lo cogiera pero eso eran los freneros los freneros cargaban el queso hueliendo maluco y pitaban listo y los pobres a limpiarse con un trapito y le tenían que venir así ¿quiénes se iban a dar tiempo de vestirse o cambiarse o bañarse? Y el jefe de estación era que sabía lo que se iba a montar y lo que se iba a bajar Todo para eso estaba Todo estaba fríamente calculado Todo estaba fríamente calculado Este es porce grata recordación para mí fui mucho tiempo en la estación ahí tenía buenos amigos pero como lo bueno no dura me cambiaban Germán Vergara Papo Palito Cuando hoy escuchamos a esos extrabajadores del ferrocarril nos asombra Yandé que todos coinciden en que era un sistema realmente muy preciso y muy organizado que tenía unas horas de salida unas horas de llegada unos tiempos de carga como nos contaba Germán Vergara Don Germán que era muy preciso mientras llegaba a la estación cargaban y descargaban los pasajeros las maletas de las mercancías ¿Cómo funcionaba realmente cuando un tren llegaba a una estación? Bueno yo pienso que la analogía se puede hacer cuando miramos por ejemplo las carreras de Fórmula 1 cuando el auto entra a pits todo el equipo que está afuera está demasiado atento y todo lo hacen o lo hacían más bien de una manera muy precisa de una manera metódica e inmediata el tiempo era muy muy corto pero en ese tiempo corto se lograba hacer absolutamente todo digamos que con algunas excepciones cuando había una sobrecarga de ganado de otro tipo de material pero los coteros los que organizaban verificaban que estuviera descomprimida la locomotora en fin todo cuando era el tiempo de las vaporinas por cierto todo ese equipo funcionaba de manera autónoma y eran muy efectivos bastante eficientes ese tiempo podía variar dependiendo del tamaño de la estación o sea me refiero a que de pronto en una estación con una capacidad de carga mayor el tren tenía que establecer unas líneas o unos tiempos de parada pues superiores un poco mayores claro por ejemplo Botero que pudimos observar que tenía cinco líneas es decir que tenía capacidad para el ingreso de cinco locomotoras al mismo tiempo y tenía una bodega bastante grande sin duda con relación por ejemplo al apartadero Machado los tiempos de Botero debían ser un poco superiores sin embargo no era un tiempo mayor para todo lo que tenían que cargar y descargar en ese lapso bueno Yande y te agradecemos este acompañamiento en Venas de Hierro en este episodio número cinco que tuvimos la oportunidad de hablar sobre la estación Porsecito en las siguientes oportunidades vamos a hablar sobre otros temas bastante importantes del ferrocarril en nuestro departamento en la producción sonora Renato Paone en la producción general John Jaime Puerta y quien les habla Jorge Cardona se despide hasta una próxima oportunidad Venas de Hierro historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros es una serie radial que se realiza como proyecto ganador del portafolio departamental de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 2023 en la producción general John Jaime Puerta Botero investigación y locución Jorge Andrés Cardona Gómez y en la producción sonora Renato Paone y en la producción de Estimulado de Estimulado